Seguimos en la recocha del Barbie Ortiz, hoy miércoles 25 de octubre de 2003, avance del equipo Zapote. Despeja Guevara desde Venezuela. Ahora se va a ir al saque de banda. Se fue, cobro a favor de los zapotes. Hoy es miércoles 25 de octubre de 2003, estamos en el Pascualito, acá en el sur occidente de la ciudad de Cali. Repetimos hoy es miércoles 25 de octubre de 2003. Saca Espeja Guevara de cabeza. Continúa el período para los amarillos, pero recupera a Ales y de una vez el contragolpe mortífero. Pero bien, recupera a los zapotes, otra vez Ales con la ola. A Santa María. Y al fondo. Lo que pasa acá. El fútbol en Silubé, el fútbol en la recocha del Barbie Ortiz. Al marco. Al marco. Tranquilo, hágale. Al marco por encima. Contragolpe y en la del alterpa.